Felipe, mi nombre es Felipe Rivera Cava, yo tenía 9 años cuando empezó la violencia en este pueblo y nos fuimos a esconder en montañas naturales, en cuevas hechas y cuevas naturales, por eso sobrevivió el pueblo Isil porque si no supiéramos esconderse en las montañas ya no estuviera el pueblo porque el pueblo fue señalado los tres pueblos fue señalado con unas palabras, se llama la lista negra, es que desaparezcan la etnia mayaixir entonces nosotros, nos da lástima porque nosotros, nuestros abuelos, nuestros vecinos, los masajes que hubo acá pues eran terribles a mi no había cámara en esa época pero a mi nunca se me olvidó donde estaban colocadas las humanidades en las calles de la localidad y tenía 9 años en esta época y luego el ejército se contrataron a los jóvenes acá para que empiezan a hacer un enfrentamiento armado un conflicto armado entre hermanos pero ya a los principios fue realmente con los ejércitos del oriente, del sur no sabía decirte en que más lugares venían los ejércitos pero son los que venían acá son gente que comían carne de chuchos, entonces daba lástima va por eso nosotros conservamos todo tipo de metálicos que usaba por el ejército por ejemplo machetes, restas de balas, por ejemplo cascadillas, traje del ejército, zapatos para la gente que es a favor de la violencia le puedo decir ya pues somos locos que estamos considerando cosas que nada que ver pero lo que queremos dar es a conocer las historias a los niños, a los jóvenes, a gente nacionales y extranjeros que nos visitan para acá entonces este es lo que nos va a conocer porque es muy importante conservar el traje de la guerrilla lo tenemos acá, por ejemplo tenemos una caja de bala acá es una caja donde los ejércitos cargaban balas por cajas para defenderse, para destruir la humanidad del pueblo Ixil lo que ellos deben ser es proteger los conocimientos ancestros, valorar la cultura y puede ser un país en primer lugar visitado a nivel mundial pero la lamentamos mucho porque realmente tenemos las pruebas que eso es que condució en este pueblo por ejemplo tenemos la guerrilla, tenemos un traje de la guerrilla acá pues ellos crearon sus propias armas para defenderse ellos mismos sabemos también que algunos países aportaron para destruir este pueblo también tenemos el ejército, el traje del ejército acá conservados son trajes originales que ellos usaron en la época del 80 ¿me repites su nombre por favor? Felipe de Iberacaba muchas gracias muchas gracias